Somos todas compañeras, hay muchas chicas nuevas, nos llevamos muy bien y trabajamos todas en equipo. ¿Y es la primera vez que tienen este espacio amplio para poder trabajar? Es la primera vez, sí. Siempre hemos estado en un lugar donde hemos estado todas juntas, pero bueno, esta vez nos ha tocado separadas, pero bien, no es porque haya ningún problema, sino porque en la situación serio sí, pero muy cómodas.